Ya me llame Me consintió Supongo que todo lo que hizo fue por amor La mentira, los celos y la traición Me consintió Fue muy mal que lo hice Ni una queja me dio My love Ey, Bobby O'Kin, el rey hueco game Somos perreos high class, brillos de gold chain Otra disciplina, tú que pases Y se la imo echando ferrero a noche Y tú otro más que quieres disfrutar Y yo, haciendo que esa chica se ponga a bailar Viajes a New York, billetes en el club No me falta de nada Mami, ya tú se calla Acércate y calienta los motores Que me estás poniendo más agote Perra fuego, me muevo si no pruebo esos bombones Es una delicia mortal Trax y sensual Tu papi va suave, baby, mofaya Come to my party Estamos ready, malanteando los portales Esa niña abrió la puerta pa' luego cerrar con la vez Ella me consintió Y supongo que todo lo que hizo fue por amor La mentira, los celos y la traición Me consintió Fue muy mal que lo hice Ni una queja me dio My love Morena, dime dónde vas Que me voy contigo Romántico y fogoso High prendido La escuela de los chicos Malo metido en lío No gané tu corazón Porque ya era mío Ahora quiero más y más Tu curva te encuda Vamos a follar hasta ver como suda No te acuerdes de ella, no tengas duda Y ponte a comer de esta fruta madura Tremenda sabrosura Si mueve el bulliate Ella es la moda, reina de escaparate Frota que frota y bate que bate Y luego se derrite como chocolate My love Todo lo que pida te lo fresco Nadie pa' quitarte ese primer puesto Nadie más que yo sabe todo lo que siento Nadie más que tú va a saber que te llame Me consintió Y supongo que todo lo que hizo fue por amor La mentira, los celos y la traición Me consintió Fue muy mal que lo hice Ni una queja me dio My love My love Chica bonita, guapa, boquita, plastilina Más fruto la camisa, conocemos la movida Me meto en la cocina, yo te lo hago lanza y me la hago La noche calentita, nunca esperas, no lo venimos tirando Dando cosas buenas sensación Yo wanna dance y mambo, dame tempo Una carta de amor Coca en tu contratiempo Por todo mi corazón está latiendo Bom, bom Na, 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 na Dijeron que no, que no Estábamos ahí pa' darle Y nadie se lo creyó Pero estábamos pa' darle Y volvimos al ruedo Y volvimos to' Minimo aquí ya estamos Crew cocaine en la canción